Vamos a pasar a Arismendi, la antigua, que está con el economista Juan Eduvigis Taveras Vargas. Con él vamos a conversar acerca de la valoración que hace Juan Taveras del discurso del presidente Abinadera. Adelante, Arismendi. Buenos días. Otra vez. Adelante. En esta ocasión me encuentro acompañado del economista Juan Taveras. Juan, el presidente de la República en su locución de anoche establecía varios puntos. Hablaba de que se manejaron más de 26 mil millones de manera irregular, pero también hablaba de la difícil situación económica. Sin embargo, en lo delante decía que tenemos una economía real. Usted como conocedor de la materia, ¿cuál es la situación real en materia económica de la República Dominicana? Sí, bien. Bueno, si hablamos de déficit fiscal, el presidente habla de 26 mil millones que fueron manejadas de forma irregular. O sea, el déficit fiscal viene acumulándose de hace dos años o más de dos años. Entonces, producto de una política de expansión del gobierno, del gasto, y sobre todo en lo que respecta al proyecto reeleccionista primero y luego el proyecto de querer quedarse en el poder con un candidato que no tenía las condiciones suficientes en términos de aceptación y en otros niveles para poder ser presidente de la República. Y entonces eso provocó que se acumulara al final, en los últimos meses, un déficit. O sea, profundizar el déficit porque ya existía. Ahora, el hecho de la recuperación económica no va a ser inmediato. Inclusive los estudios tanto de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, del Banco Mundial, que son instituciones que permanentemente están haciendo evaluación de las economías del mundo y particularmente de América Latina, entre ellos la República Dominicana, claramente señalan la perspectiva que tenemos. O sea, estamos inmenso en una situación de una pandemia que indiscutiblemente los gobiernos, y particularmente el gobierno de la República Dominicana, ha tenido que dar respuesta a través del gasto. Y entonces el gasto público eso ha generado un déficit que ha sido financiado por préstamos externos, sobre todo en los componentes de bonos soberanos y en los componentes de préstamos multilaterales, de organismos internacionales de financiamiento. ¿Qué tanto afecta al bolsillo de los dominicanos el alto costo que han registrado los combustibles en los últimos tiempos? Bueno, indiscutiblemente eso afecta porque el hecho de que la persona en estos tiempos tiene que transportarse, tanto el que paga transporte, pasaje, como el que compra combustible, que se mueve un motor, una pasola, un carro, una jipeta, tiene que pagar el costo adicional. Ahora bien, los precios de los combustibles, si hubiera sido en tiempo normal, hubieran aumentado más, porque el consumo ha disminuido. Y el hecho del consumo ya disminuido ha permitido una relativa estabilidad del precio de los combustibles. También hay que decir que uno de los componentes del discurso del presidente, que no es la primera vez, en discursos anteriores lo han señalado, es el hecho de que la economía ha mejorado en términos de las reservas internacionales, en el componente de las reservas internacionales. Eso no es producto de que la economía ha mejorado de per se, porque la recuperación económica se proyecta en el segundo semestre de 2021, y se ha pronosticado, según el Banco Central, que la economía va a crecer aproximadamente un 6%. Ahora bien, las remesas han aumentado, de los dominicanos en el exterior, la solidaridad de los dominicanos que están fuera, producto de la pandemia, lo ha sensibilizado y ha permitido que las remesas aumente. Eso ha permitido cierta estabilidad de los tipos de cambios. Por ejemplo, la tasa de cambio que publica el Banco Central el día de hoy es 58.17 pesos por un dólar. A principio de enero, final de diciembre, estaba a 58.60. O sea, una señal de nivel de estabilidad, aunque se proyecta que podría aumentar ligeramente. Sin embargo, la tendencia a mantenerse estable, porque las reservas internacionales en divisas del Banco Central han aumentado. Han aumentado no solamente por la remesa de los dominicanos en el exterior, sino también porque el consumo ha disminuido y las importaciones de bienes también han disminuido. Y eso ha provocado que al importarse menos haya una especie de ahorro en divisas y haya permitido que las reservas internacionales en divisas, en dólares sobre todo, hayan aumentado. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del economista Juan Taveras en torno a la alocución del presidente de la República, Luis Abinader. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.